Te cuento que en CBN, Club 700 México, junto con Orphans Promise y nuestras organizaciones asociadas, nos hemos concentrado en atender la necesidad más apremiante, el alimento. En Cancún, Quintana Roo, seguimos trabajando con Back to Back, que tiene un centro comunitario y un proyecto llamado Familias Fuertes. A causa de la cuarentena, muchas personas que trabajan en el sector turístico han perdido sus empleos. Por eso, más de un centenar de familias han recibido despensas cada mes. En San Quintín, Baja California, apoyamos a Foundation for His Ministry, que dirige una estancia del DIF para que los padres puedan dejar a sus hijos mientras van a trabajar. Gracias a nuestros donadores, apoyamos a los niños con alimentos nutritivos. Pero cuando la estancia cerró, redirigimos nuestros esfuerzos para llevarle despensas a las familias de los más de tres centenares de niños que se benefician del proyecto. Gracias a Dios, la estancia ya está funcionando y dispone de un estricto protocolo sanitario para que los niños estén a salvo. En el Estado de México, apoyamos a Casa Asistencia, una casa hogar creada para brindar atención integral a niños y niñas en situación de abandono y maltrato. En medio de esta situación, siguen cuidando de los niños y son muy rigurosos con los controles sanitarios para protegerlos. Con tu ayuda, somos una promesa de esperanza en medio de un caos mundial. Esa esperanza es lo más importante que queremos darle a los niños que son parte de nuestro proyecto. Gracias a todos los donadores de CBN Club 700 México que hacen esto posible. Dios los bendiga. ¡Ey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!